Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima Sin pecado concebida Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa En acción de gracias a la Santísima Trinidad Por la salud Por los difuntos En acción de gracias a la Santísima Trinidad Gracias a la Santísima Trinidad Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ojalá escuchemos la voz del Señor. Ojalá escuchemos la voz del Señor. Oigo una voz del Señor. Ojalá escuchemos la voz del Señor. No tendrás. No adorarás ningún Dios. No adorarás. No adorarás a ningún Dios. Tu palabra me da vida. Ojalá escuchemos la voz. Ojalá escuchemos la voz del Señor. El Señor nuestro Dios. Dios es el único Señor. Ojalá escuchemos la voz del Señor. Ojalá escuchemos la voz del Señor. Ojalá escuchemos la voz del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos. Vamos a procurar. Vamos a procurar verdaderamente como la iglesia siempre, por algo la iglesia le llamó Semana Santa. Y después, encima, nos dejamos influenciar, porque muchas culturas incluso le llaman la Semana del Turismo. Semana del Turismo. Y aquí, entonces, no es tan bien para ir, no sé, de aquí para allá. Entonces, durante esa semana le llamamos la Semana Santa, pero después le cambiamos el nombre y hacemos otras cosas. Hagamos verdaderamente una Semana Santa. Estamos ya en la tercera semana del tiempo de cuaresma. Y la semana de cuaresma, o el tiempo de cuaresma, 40 días hasta el miércoles de ceniza, miércoles de la Semana Santa, miércoles Santo, nos ayuda, ¿verdad? Desde miércoles de ceniza a miércoles de la Semana Santa, nos ayuda, entonces, a prepararnos. Preparar nuestro corazón. Preparar nuestra vida. Entender desde la Palabra de Dios cómo nos llama a la verdadera conversión. Bueno, y miremos desde aquí, entonces, lo que nos va diciendo. Miren que hemos escuchado al profeta Oseas en esta primera lectura. Y es tan interesante, ¿verdad? Porque Oseas está llamando a una vuelta al pueblo de Israel. Le dice... Nosotros, de repente, según, ¿verdad? Del péndulo también de nuestra historia. Nosotros somos limitados, queridos hermanos. Nosotros somos limitados, queridos hermanos. Opeare oíco, ñandeña moñepunugri, peñan de cuaresma, lleva con el miércoles de ceniza, diciendo, recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Yandemo mandu ajna de que somos limitados y que tenemos nuestros errores, que tenemos nuestras limitaciones. Ha, ya, ja, lleva equivocadamente por otros caminos. Pero el Señor hoy nos vuelve a llamar. Y el Señor hoy nos vuelve a decir, bueno, hagan su camino. Vuelvan al Señor. Opeágoles, ñandeña, entonces, ahora, el profeta Oseas. Miren cómo comenzamos esta primera lectura tan interesante. Vuelve, Israel, al Señor tu Dios, porque tu falta te ha hecho caer. Ñandeña, añeba, ya, yeporecano, añandeña, ya, poseno, peñandente, ya, hipotaba. Como lastimosamente hoy hay muchas ofertas, incluso, queridos hermanos, hay ofertas de religión. Ofertas, entonces, que vos haces de acuerdo a tu organización de tu cabecita como vos querés, como vos vivís. A ver, decime, ¿cómo vos querés tu empresa? O sea, ya, po, tan de, entonces, a dibujar, tan de, a diseñar, tan de, va, esa guapa, la empresa. Opeí, ya hay algunos. ¿Cómo querés a tu Dios? Entonces, querés, entonces, casarte una, dos, tres veces, va, esa es la patina. ¿Cómo querés? Seguir robando, seguir, entonces, enriqueciéndote del pobre, de la nación, del pueblo. Vamos a buscarte, bueno, te sale tanto por ciento, pealande diemore meanase. Entonces, ya hay ese, ya hay ese. Entonces, eso no es cumplir la palabra de Dios, ¿entienden? Entonces, inteligente pauca, los latinos. Quiere decir que al inteligente, al que abre los ojos y se da cuenta ante el Señor, enseguida, enseguida ya hay esa cua, enseguida ya hay esa cua. Entonces, busquemos verdaderamente al Señor, y por eso nos está diciendo, vuelvan, vuelvan. Abran sus ojos y dense cuenta que estamos siendo engañados en síntesis. El Señor no quiere que el hombre viva en el engaño, en la ilusión. El Señor nos quiere realizados plenamente. Yo sé que este camino es duro. Y justamente, muchos pasajes encontramos, ¿verdad?, de la palabra de Dios, en el que el Señor nos dice, ancho es el camino de la perdición, ¿y cierto? Porque vos tenés todos los gustos, tenés todas las ofertas, y podés hacer a tu gusto y discreción. Pero dice, el camino de la salvación, la puerta es estrecha, y solamente los que se esmeran, los que se esfuerzan, los que se dan cuenta, entonces son los que van a entrar por ese camino de la puerta estrecha. Entonces, queridos hermanos, es un llamado, y por eso el Señor hoy nos vuelve a decir, no se dejen llevar, no se dejen engatusar, procuren verdaderamente, escuchen la palabra del Señor, sean verdaderamente, con la palabra, ¿verdad?, de la universalidad, que quiere decir católicos, significa verdaderamente universal, escuchar la voz del Señor, escuchar lo que te está diciendo. Y de acuerdo a eso, entonces, vas a hacer tu estrategia de cambio, pero de cambio de vida, no de cambio, entonces, de los parámetros, o de las leyes, o de las normas que el Señor te está pidiendo. De algo, diga, tú y leña cambia. Aña, en dos inagurías lleva los días anteriores, como el Señor nos decía, yo no vine a cambiar ni una y de la ley, no vine incluso a sacar ni a cambiar ninguna coma de la ley, sino que sea, yo y que tú han guay, sea, a mes de cumplimiento. Vamos a darle cumplimiento, pero el cumplimiento en el sentido, porque nosotros le conocemos a Jesús, nosotros leemos el Evangelio. Jesús no viene a darnos una capeteo, a darnos una patada, a llevar baretebe. No, Jesús viene con el gesed, con el rajamín, viene con esa misericordia tan profunda, y nos quiere ayudar a salir adelante, pero siempre es una propuesta que tiene que ir a ver, a nuestra inteligencia, luego a nuestra voluntad, y luego a esa capacidad, ¿verdad?, del amor que tenemos para motivarnos y salir adelante. Si nosotros no hacemos ese camino, queridos hermanos, evidentemente que nunca vamos a llegar a una verdadera conversión. Y vamos a seguir un poquitito, porque si no podemos estar engatusados siempre con las cosas del mundo y seguimos en el mismo camino del pecado, en el camino de la corrupción, en el camino, entonces, del alejamiento de Dios verdaderamente. Díganle, borra todas las faltas, acepta lo que hay de bueno, y te ofreceremos el fruto de nuestros labios. Otra cosa interesante, aquí te habla de Asiria, y miren que Asiria era el imperio en baretejo en aquel tiempo. Era prácticamente el que podía hacer todo, el que te podía, entre comillas, salvar. Dice, Asiria, sin embargo, no nos salvará. Ya no montaremos a caballo, ni diremos más, Dios nuestro, a la obra de nuestras manos. ¿Se dan cuenta? No es entonces el poderoso, el que tiene el dinero, el señor dinero, el que te va a salvar, o el poder, o el placer, o la plata. Todos estos que son tentaciones muy fuertes ante nuestra propia vida, queridos hermanos. Asiria no te salvará. Está queriendo decir, el hombre no te salvará. Al final de cuentas, vamos de nuevo a esa corrupción. Entonces tenemos que pensar a ver hacia dónde tenemos que apuntar. Por lo tanto, yo los sanaré de su apostasía, nos dice el Señor. Los amaré generosamente, porque mi ira se ha apartado de ustedes. Seré como Rocío para Israel. Él florecerá como el lirio, hundirá sus raíces como el bosque del Líbano, sus retoños se extenderán, su esplendor será como el del olivo, y su fragancia como la del Líbano. Volverán a sentarse a mi sombra, harán revivir el trigo, florecerán como la viña, y su renombre será como el del vino del Líbano. Y así continúa esta historia, ¿verdad? Y para cada pueblo, para cada nación, el Señor está dando sus dones y su don tan importante que es el don de la conversión. Ese es el regalo más grande que nosotros, queridos hermanos, estamos esperando. Y este tiempo de cuaresma nos tiene que ayudar. Abramos el corazón, abramos la vida, sintamos y veamos qué es lo que el Señor hoy nos está ofreciendo. A través del profeta Oseas hoy nos está diciendo esto, ¿verdad? Vuelvan. Vuelvan al Señor. Vuelvan al verdadero camino. No se dejen engañar, no se dejen engatusar. Vendrán muchos falsos profetas, vendrán muchas sectas, vendrán muchos. Entonces, que te van a ofrecer un ancho camino y te van a siempre presentar, siempre te van a hablar mal, ¿verdad? De aquel que te va a exigir, de lo que Dios verdaderamente te está diciendo. Pero el Señor sigue ofreciéndonos ese camino. Queridos hermanos, es un tiempo de conversión. Estamos en el tiempo de cuaresma. Estamos reflexionando de todas partes, ¿verdad?, de la Palabra de Dios, de todos los profetas, de todos los libros del Antiguo Testamento, pero que después se van a concentrar en esa fuerza y en esa propuesta de Jesús, que es la síntesis de esa presentación de Dios, que es justamente como nosotros hemos escuchado hoy también en el Evangelio. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Aquí, a través de San Marcos, hoy estamos leyendo. Amarás a Dios, ¿viste? Amarás a Dios con toda tu fuerza, con todas tus energías, con todo tu corazón. Y desde ahí, entonces, vas a entender ese segundo mandamiento. Porque amar a Dios no podemos hacerlo si es que nosotros no lo amamos de nuestros hermanos. El primero y el segundo están unidos en concomitancia, queridos hermanos. Pidamos descubrirlo al Señor. Volvamos a Dios. Porque si volvemos a Dios, vamos a darnos cuenta que nuestro hermano nos está necesitando. Si nos alejamos de Dios, enseguida nos apartamos de nuestros hermanos. Pidamos esta gracia. Descubrir a Dios y descubrirlo en el hermano. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, en este momento presentemos al Señor nuestras súplicas. Señor. A cada intención respondamos. Señor, danos un corazón arrepentido. Señor, danos un corazón arrepentido. Por nuestra iglesia, para que nuestra oración a Dios sea con humildad y con un corazón sincero. Oremos al Señor. Señor, danos un corazón arrepentido. Por nuestros pastores, para que las prácticas cuaresmalen les ayuden a vivir con mayor espíritu del mandato. Oremos al Señor. Señor, danos un corazón arrepentido. Señor, danos un corazón arrepentido. Señor, danos un corazón arrepentido. Por los jóvenes, para que abracen de corazón la fe y respondan a la llamada de Dios. Oremos al Señor. Señor, danos un corazón arrepentido. Dios Padre de bondad, escucha todas nuestras oraciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Te ofrecemos, señores de paz, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz. El amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz. El amor, la igualdad. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor, mira con bondad los dones que te presentamos para que sean gratos a tus ojos y nos alcancen la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Señor Padre Santo, porque no dejas de llamarnos a una vida plenamente feliz. Tú, Dios de bondad y misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a recurrir confiadamente a tu clemencia. Muchas veces los hombres hemos quebrantado tu alianza, pero tú, en vez de abandonarnos, has sellado de nuevo con la familia humana, por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, un pacto tan sólido que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, en este tiempo de cuaresma, lo alientas en Cristo para que vuelva a ti, ofreciendo más plenamente al Espíritu Santo y se entregue al servicio de todos los hombres. Por eso, llenos de admiración y agradecimiento, unimos nuestras voces a las de los coros celestiales y proclamamos la alegría de nuestra salvación. Tanto es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, Hosana, Hosana. ¡Oh, Señor! Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! Con todos los santos cantamos para Él. ¡Oh, Señor! 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 Oh Dios, que desde el principio del mundo haces cuanto nos conviene para que seamos santos como tú mismo eres santo. Mira a tu pueblo aquí reunido. Derrama la fuerza de tu espíritu de manera que estos dones sean para nosotros cuerpo y sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros somos hijos tuyos. Cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo nuestras manos para ser clavado en la cruz. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras cenaba con ellos, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Igualmente, después de haber cenado, sabiendo que él iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por la sangre derramada en su cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, de nuevo te dio gracias y lo pasó a sus amigos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, al hacer el memorial de Jesucristo nuestra Pascua y nuestra paz definitiva y celebrar su muerte y resurrección en la esperanza del día feliz de su retorno, te ofrecemos Dios fiel y verdadero, la víctima que devuelve la gracia a los hombres. Mira con bondad, Padre de bondad, a quienes llamas a unirse a ti y concédeles que participando del único sacrificio de Cristo, formen por la fuerza del Espíritu Santo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos a todos en comunión de fe y amor con el Papa, con nuestro Obispo. Ayúdanos a preparar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos, entre los santos del cielo. Con Santa María la Virgen y los apóstoles, y con nuestros hermanos difuntos que confiamos a tu misericordia. Entonces, en la creación nueva liberada por fin de toda corrupción, te cantaremos la acción de gracias de Jesucristo tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres y protegidos contra toda corrupción. Mientras, seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros, miembros de esta comunidad cristiana, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos, Señor, la paz, la alegría y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Jesucristo, tu pañan de llara o besara. Y con tu Espíritu. Amén. 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 Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas, de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final Infunde, Padre, tu gracia salvadora en el alma y en el cuerpo de tus hijos, para que obtengamos un día de plena posesión de lo que ahora recibimos en la Eucaristía, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a consagrarnos a nuestra Madre, la Virgen María, Auxiliadora de los Cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y aprovecho para invitarles el próximo miércoles 17 de marzo a nuestro gran encuentro, esta jornada espiritual de evaluación de nuestro camino, ¿cuál es mal, queridos hermanos? Es el ejercicio de la buena muerte, como decía San Juan Bosco, cada mes que realizaba con sus muchachas. Les invito a cada uno de ustedes a entrar también en esta sintonía. Veamos qué camino estamos haciendo, desde las 14 horas hasta las 18 horas. Tendremos el momento de la confesión y también el momento de la Eucaristía. Todos estamos invitados sobre Alas Paraguayas 1550. Bienvenidos a todos y que Dios les bendiga. Mi alma canta el amor de Dios y mi espíritu al Salvador, porque Él miró mi humildad, todo el mundo me aclamará. Y la Virgen Santa le cantó al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Y la Virgen Santa le cantó al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñandellarañeé de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. 7 de la mañana de este domingo 7 de marzo y el Papa Francisco ya abordaba el vuelo que desde Bagdad lo llevó a la región autónoma del Kurdistán-Iraquí en su tercer día de viaje apostólico. Tras una hora llegó a la ciudad de Erbil, donde fue saludado por las autoridades locales. Minutos después, el sucesor de Pedro tomó un helicóptero para ir al encuentro de cientos de personas que lo aguardaban en Orozul. Es una ciudad histórica levantada junto a la milenaria Nínive, pero también uno de los epicentros de la destrucción masiva con que cruelmente asoló el terrorismo del autodenominado Estado Islámico. En medio de las ruinas que evocan la masacre de innumerables vidas silenciadas por el odio, se alzaban esta mañana cantos de esperanza. Francisco arribó como peregrino de paz hasta la plaza de las cuatro iglesias, donde entre 2014 y 2017 fueron derribados los templos de comunidades católico-siria, ortodoxa, caldea y armena, mientras miles de cristianos y creyentes de otras religiones se vieron obligados a huir de la noche a la mañana. Muchos no sobrevivieron. Por eso la fuerza de las palabras con que el Santo Padre presidió la oración en sufragio por las víctimas de la guerra. Hoy todos alzamos nuestra voz en oración a Dios Todopoderoso por todas las víctimas de la guerra y los conflictos armados. Aquí en Mosul, las trágicas consecuencias de la guerra y las hostilidades son demasiado evidentes. ¿Qué cruel es que este país, cuna de la civilización, haya sido golpeado por una tormenta tan inhumana con antiguos lugares de culto destruidos y miles y miles de personas, musulmanes, cristianos, los yacidíes que han sido cruelmente aniquilados por el terrorismo y otros desplazados por la fuerza o asesinados? En memoria de los caídos y para que estos hechos atroces no se vuelvan a repetir, el Papa descubrió una placa conmemorativa dedicada a todas las víctimas de la violencia. Si Dios es el Dios de la vida y lo es, a nosotros no nos es lícito matar a los hermanos en su nombre. Si Dios es el Dios de la paz y lo es, a nosotros no nos es lícito hacer la guerra en su nombre. Si Dios es el Dios del amor y lo es, a nosotros no nos es lícito odiar a los hermanos. Tras la ceremonia cargada de emoción, Francisco recorrió algunos sectores para constatar personalmente el nivel de destrucción de la ciudad y de los templos. Después se trasladó a la cercana Karakosh, ciudad iraquí donde el 90% de la población es cristiana. Esta vez el escenario fue la recién reconstruida catedral de la Inmaculada Concepción, arrasada en 2014. Allí el Papa escuchó los testimonios de una mujer que logró perdonar a quienes asesinaron a su pequeño hijo y de un sacerdote que desde hace 20 años sirve en el lugar, todos los testigos de los más profundos dolores. Seguramente hay momentos en los que la fe puede vacilar, cuando parece que Dios no ve y no actúa. Esto se confirmó para ustedes durante los días más oscuros de la guerra y también en estos días de crisis sanitaria global y de gran inseguridad. En estos momentos acuérdense de que Jesús está a su lado. No dejen de soñar, no se rindan, no pierdan la esperanza. Desde el cielo los santos velan sobre nosotros. Invoquémoslos y no nos cansemos de pedir su intercesión. Junto a la comunidad, el Santo Padre rezó la oración dominical del Ángelus, encomendando a todos a la permanente protección de la Virgen María. Y tras el saludo afectuoso del pueblo, el Papa regresó a la ciudad de Erbil, donde a las cuatro de la tarde, hora local, presidió la Eucaristía ante unas 10.000 personas en el estadio Franzo Harim. A su llegada, Francisco realizó el único recorrido en Papamóvil que las medidas de seguridad permitieron durante su viaje. Alegría desbordante en Irak y también en el Santo Padre. Luego, la misa correspondiente al tercer domingo de cuaresma, celebrada por los católicos en múltiples lenguas y que contó con la presencia de las autoridades civiles. Para todos, el reconocimiento del Papa por los esfuerzos enormes para avanzar no solo en la reconstrucción del país, sino en la reconciliación de las comunidades locales. También en medio de una gran pobreza y dificultad, muchos de ustedes han ofrecido generosamente una ayuda concreta y solidaridad a los pobres y a los que sufren. Este es uno de los motivos que me han impulsado a venir como peregrino entre ustedes, a agradecerles y confirmarlos en la fe y en el testimonio. Hoy puedo ver y sentir que la Iglesia de Irak está viva, que Cristo vive y actúa en este pueblo suyo, santo y fiel. El Santo Padre también agradeció la acogida de la Iglesia local y de las demás comunidades religiosas y del gobierno en la organización de este, su trigésimo tercer viaje apostólico y que lo trajo con un mensaje de paz y esperanza hasta la sufrida nación de Irak, una tierra de la que partirá mañana como alguna vez lo hizo el patriarca Abraham, tras la promesa de Dios de un futuro promisorio para toda la humanidad. Queridos amigos, Ñandellara Ñe Dominical te ofrece la reflexión sobre la Palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñandellara Ñe Responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la Palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandellara Ñe. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñandellara Ñe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandellara Ñe. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñandellara Ñe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandellara Ñe. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse.